Padre, pedimos tu protección, tu guía con el grupo que va a salir en este momento a ver, Señor, qué es lo que pueden hacer. Pido de que tú les guíes de la sabiduría necesaria que necesitan y la inteligencia para que puedan tomar decisiones apropiadas. Bendice también, bendiga a los familiares y pido, Señor, de que tú les guardes, ayúdeles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Elevando una plegaria, este grupo de personas se encomendó a Dios para continuar con la búsqueda de los seis pescadores del barco langostero Scorpión 1, que se mantienen como desaparecidos tras naufragar en alta mar la semana pasada. La búsqueda de los desaparecidos se pospuso hasta este jueves, ya que el mal clima que se presentó el miércoles en Bluefields les impidió salir. Aunque ya han pasado 12 días del naufragio, los familiares de los pescadores no pierden la esperanza de encontrarlos con vida. Hemos tomado la decisión de ir a los callos que están entre medio de Cornayland y Bluefields con la esperanza y la fe puesta adelante en Dios de que hayamos algo, algún sobreviviente. Con esa esperanza vamos nosotros. Y le pido a todos los oyentes que por favor los ayuden orando y pidiéndole a Dios que volvamos con algo. El familiar mío es mi hijo mayor, él se llama Kenny Hernández Jiménez. Está ahorita ninguna, más que todo buscarlo porque es el deseo en nosotros y verdad, con la ayuda de Dios de que lo recuperemos. Yo decía, pues, no tener, si él estará muerto, no tener dónde, pero estamos confiando en Dios que él esté bien. Mi ambición, todo lo que yo lo veo de entrar a él, porque yo le digo a mi nuera, yo lo veo de entrar por allí y mi nietecita anoche, ella me decía, mamita, yo soñaba también. Mi papá venía y me abrazaba a mi niña. Mi niña tiene la nieta nueve años, el niño seis años, el varoncito. Eso es lo que le pedimos, ¿verdad? Y pues le rogamos a Dios, impronándonos nosotros para que él aparezca, él y todo, ver a sus compañeros. La ayuda no ha cesado de llegar para estas familias que hoy viven esta tragedia. La comunidad entera de Bluefields ha brindado su apoyo económico para poder costear el combustible y alimentación que necesitan para la búsqueda. No estaba aquí cuando esta tragedia pasó, estaba en Miami y pues la verdad la cosa que he llorado porque ahí tenemos a un muchachito que era muy incondicional, así le decíamos el incondicional. ¿Cómo se llama? Alder Alvarado, nosotros Anuel cariñosamente y pues la verdad la cosa desde que me di cuenta fue algo triste, no solo por él, todos son hijos, todos son padres, son hermanos. He visto a las muchachas como lloran, incondicional, un abrazo para el dueño del barco, para su compañera de vida. Guarda, señor, a cada uno de los que van a salir, Dios también tráelos con bien, señor, en el nombre de Jesús, señor, te lo pedimos, gracias, señor. Aunque los pronósticos del clima indican que para este jueves se esperan lluvias moderadas en la costa caribe de Nicaragua, sobre todo en horas de la tarde por un sistema de baja presión, el equipo de búsqueda salió este jueves a bordo de cuatro pangas y un barco en el que viajan familiares de los desaparecidos. Gualquiria Chavarría, Voz TV. Que vaya bien, suelten, cuídense, y no dejen de informarnos mientras puedan.